Desde la Gobernación de Santa Cruz pasamos a presentar el reporte del registro meteorológico levantado por las estaciones de la Gobernación, como así también el pronóstico que se prevé para este fin de semana y la semana siguiente. De acuerdo al registro que tenemos, hemos registrado en la ciudad de Santa Cruz esta semana 13 grados las mínimas y una máxima de 34. En el norte integrado las mínimas oscilaron cerca de los 11 y las máximas de 37. En la Chiquitanía hemos tenido temperaturas mínimas de 7.8 y máximas de 40. En los valles cruceños hemos registrado temperaturas de menos 0.8 sin ningún inconveniente. El tema de las máximas estuvieron cerca de los 28. En la zona del Chaco hemos registrado mínimas de 4 y máximas de 36, lo cual nos marcó un clima en la semana con las mañanas frías y en las tardes bastante caliente. Respecto a lo que es lluvia, prácticamente no se ha registrado casi nada de lluvia en todo el departamento. En Santa Cruz hemos registrado una pequeña llovizna de 1 milímetro. En el norte integrado 2.6, en la Chiquitanía 4 milímetros, en los valles cruceños 8 y en la zona del Chaco 0.6, lo cual demuestra de que prácticamente no hemos registrado precipitaciones considerables o importantes. Respecto a lo que es el pronóstico del tiempo que se tiene para este fin de semana, muestra un clima con mañanas templadas y las tardes cálidas, muy similar a la que hemos registrado esta semana. Los vientos cambiarán temporalmente a dirección sur este fin de semana con cielos despejados sin probabilidades lluvias, esperando que afecte un leve descenso de las temperaturas y no así un frío marcado. En la zona de los valles cruceños vamos a registrar temperaturas mínimas de 11 y máximas de 25. Para la zona de la Chiquitanía, este fin de semana tendremos temperaturas mínimas de 19 y máximas de 35. Para la ciudad de Santa Cruz y el resto de las provincias, estaremos por las mañanas con temperaturas mínimas de 18 y máximas de 32. Para la siguiente semana se va a tener un clima bastante caluroso. Los vientos retornan temporalmente a dirección norte con ráfagas que alcanzarán principalmente el día martes hasta los 85 kilómetros en Cordillera y los 75 kilómetros en Andrés Ibáñez. A partir del día jueves, los vientos nuevamente cambiarán la próxima semana a dirección sur. Toda la semana tendremos cielos despejados sin probabilidad de lluvia y este clima afectará las temperaturas en un ascenso de las mismas en la zona de los valles. Vamos a registrar mínimas de 16 y máximas de 34. Para la zona de la Chiquitanía, estaremos registrando mínimas de 24. Y atención, vamos a registrar temperaturas bastante altas que oscilarán los 44 grados centígrados, principalmente del día jueves para adelante. En la ciudad de Santa Cruz también tendremos el día de una semana calurosa, registrando mínimas de 23 y máximas de 40 grados centígrados. Gracias. 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 Gracias.